Eloy, al momento no has podido hacer los drills de práctica con el equipo, háblame un poquito de cómo está la salud. Bueno, la salud ahora mismo está muy bien, gracias a Dios, nada más varios golpecitos ahí en el tobillo que fue en el último juego de la Liga Nacional, y un dolercito en las rodillas también que me subió a hacer, pero todo está bien, ya esta semana que viene ya yo estoy con el equipo. Al momento, ¿cómo has visto el grupo? ¿Qué has visto de los hombres que te van a estar ayudando en el poste bajo como Alexis? Como Manuel, como este muchacho Ángel Núñez, ¿qué te parece ese grupo que va a estar ahí ayudándote en la parte frontal del equipo? Bueno, yo creo que tengamos un grupo, ya que ellos son tan bien veteranos, así como los otros jóvenes, yo creo que van a estar muy bien para ayudarnos, y más que en esta Liga va a estar mucha gente muy física también, porque va a estar en México, porque va con el equipo completo, y aunque no estemos en el grupo de ellos, pero si Dios quiere pasar a la segunda ronda, vamos a acompañarnos con ellos, y más que no sabemos cómo van ahí los otros equipos. ¿Cuál es el plan de Eloy Vargas posterior a Centro Baja y posterior al Mundial? Bueno, ahora mismo yo estoy tratando de mejorar mis rodillas para conseguir lo que uno quiere, que hacéis un buen trabajo en el Centro Baja y después en el Mundial. ¿Y posterior a eso? Posterior a eso, no sé, ganar un buen contrato después de eso y lo que Dios quiera. Bueno, gracias Eloy, suerte y que la salud te acompañe en el proceso. Gracias. Estamos haciendo todo lo posible y yo sé que sí, que antes de la semana que viene estaré al 100%. La República Dominicana obtuvo una medalla de oro en el último Centro Baja, sobre todo ganándola en Puerto Rico. Me imagino que el ánimo es defender esa medalla de oro. Claro que sí, nosotros somos los campeones del Centro Baja, vamos un grupo de jóvenes a tratar de seguir con la misma ideología, de que nuestro país siga en alto y para eso estamos trabajando fuerte, lo ves al día. No hay duda de que tú eres un estelar de la selección nacional ya. Sin embargo, no hay que menospreciar la competencia que se tiene, sobre todo en las posiciones 1 y 2. ¿Cómo ves ese grupo de jugadores que ha venido subiendo y que tiene hambre de también tener la franela que diga Dominicana? Sí, mira, yo creo que es de mucha importancia ya que jugadores bien jóvenes ya estén integrados porque ellos son los que van a seguir todo lo que se ha logrado hasta ahora en conjunto. Ellos estén aquí peleando un puerto y la oportunidad que van a tener de jugar al Centro Baja, yo creo que ya eso les va a abrir mucha fuerza y van a tener mucho más confianza. Sabemos el enfoque que hay para el Centro Baja y sobre todo para España 2014, sin embargo, tú eres un profesional del baloncesto, tu carrera a nivel internacional, ¿cómo la ves, cómo se perfila, cuáles ofertas tienes y si las hay? No, mira, ahora mismo no. Yo, empezando la temporada en Puerto Rico, en el quinto partido, tuve una lección bastante fuerte. Tengo tres meses que no podía jugar. Dio medio la oportunidad ya de estar aquí, casi al 100%. Ahora mismo tenemos que seguir trabajando y seguir enfocados y eso vendrá solo. Sabemos que la participación en Centro Baja y en España te abrieran muchas puertas. Te le damos las gracias, como siempre, por estar abiertos a la prensa y te deseamos siempre lo mejor y sobre todo mucha salud. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. No, eso no depende de mí. Ahora mismo el profesor me pone a jugar a uno, a veces me pone a jugar a dos. En el momento he jugado hasta las tres, haciendo la jugada. Pero es bueno aprenderse las tres posiciones porque uno nunca sabe en qué posición va a caer o cuándo me necesitan también bajar la pelota de uno. En Venezuela juego uno, en el cole cuando estaba allá en UCO fue uno que jugué. Tengo la habilidad, gracias a Dios, y el don de jugar a uno y a uno. ¿Pero te sientes más cómodo jugando la uno o preferirías la posición que te hemos visto aquí mayormente que en la dos? Bueno, mira, me fascinaría la dos. Pero, como te dije, ya no depende de mí, ya depende de lo que el entrenador necesite. Y si él me necesita en la uno y en la dos, ¿qué empeño estará presente? Físicamente, ¿en qué condiciones se encuentra el empeño? Bueno, físicamente me siento, podríamos decirte, ya cogiendo un 93%. Acuérdate que tuve fuera con la LNB, estaba jugando con mucha molestia. Ahora ya me estoy sintiendo mucho mejor con el descanso y tratando de coger físico. Tú sabes que cuando uno tiene mucho, por más que uno entrene solo, no es lo mismo cuando uno está entrenando en grupo. Y más con el equipo nacional, que tú sabes que es otro nivel. Gracias, Kelvin, y a desearte que las cosas sigan bien. Gracias a ti, mamá. Kelvin, hablamos un poquito de la condición de la práctica, en el sentido de la temperatura. Mira, tú sabes que el clima, como digamos nosotros, está bastante caliente. El gimnasio, Mauricio, estamos jugando sin aire, poca ventilación, mucha deshidratación. Pero ya los entrenadores, el cuerpo técnico, mira cómo nos dan los gators, nos preparan los sueros. Pero tú pudiste ver cómo tuve que parar hoy por Scrum. Y James May también el otro día le dio lo mismo. Pero nada, son cosas que nos favorecen al mismo tiempo. Son cosas negativas y para la vez positivas. Porque cuando ya empecemos a entrenar en aire o vayamos a otro sitio a jugar que haga aire, ya estaremos, como dice el entrenador, en otro nivel. Entonces, lo bueno de esto es que uno coge el calor y sufre, pero al mismo tiempo la ventaja la lleva uno. Hablamos un poquito de la experiencia de estar otra vez en un proceso de selección nacional. Tenías dos años, ¿verdad? Que estabas fuera del proceso. Bueno, mira, me siento súper contento ya que los últimos dos años que me invitaban no podía asistir por problemas personales. Siempre cuando me llevaban, iba a la reunión, pero tenía que hablar con Eduard, Donar y con los coaches y poner la excusa por los problemas personales que tenía. Ellos entendieron y gracias a Dios me dieron la oportunidad de volver aquí otra vez. No, pues gracias y suerte. Gracias a ti, doctor. Gracias a ti, doctor. Bueno, buenas tardes, pueblo. De la verdad que los instrumentos están siendo muy, evidentemente, muy acusados. Pero bueno, eso hay que acostumbrarse porque es un sitio que no hay. Acondicionado, pero bueno, el entrenamiento está siendo muy bien, muy dinámico, mucho físico, ¿sabes? Mucho cardio. Y bueno, ahí estamos trabajando. He visto que a medida que han ido avanzando los días, ustedes han quedado en la práctica. Entonces es la tendencia, ¿no? Sí, la verdad que Magita ha ido subiendo el trabajo, ha ido subiendo la intensidad. Evidentemente nosotros tenemos que ir subiendo la intensidad. A medida que él va aumentando los ejercicios, lo que es la defensa uno contra uno, que ya mañana vamos a empezar con el trabajo defensivo. Y bueno, nosotros tenemos que estar ahí atentos y muy concentrados. Eduardo, las posiciones son muy exigidas y tienen un reto bien importante. ¿Estás consciente tú de que tu trabajo debe ser determinado? Bueno, la verdad que sí. Es una responsabilidad grande representar a la República Dominicana. La verdad que he estado ahora en lo que es el año pasado, en lo que es el premundial. No habíamos hecho, pero bueno, está en el momento. Yo tengo que demostrar que sí que puedo estar en el equipo para ir al mundial. Y bueno, la verdad que estoy muy confiado y he trabajado bastante ahora después de la LNB para dar la talla. ¿Cómo defines el ambiente aquí con tus compañeros? Bueno, hasta el momento ha sido muy extendido, muy ameno. La verdad que los chicos son gente buena, gente muy profesional. Y luego fuera de la pista, la verdad que no diría que una familia, pero es gente muy atenta y muy comprensiva. ¿Ya tú, como un veterano, el baloncesto, tu evaluación sobre los jóvenes? Están aquí practicando con la selección. Tenemos unos muchachos con mucho talento que, en cierta forma, representan el futuro del baloncesto dominicano. Sí, la verdad que tenemos mucho talento. Si sabemos administrarlo y llevarlo a un buen nivel de concentración y de que no se vayan por otro lado, la verdad que la República Dominicana tiene mucho, mucho talento, mucho futuro y mucho presente, la verdad que sí. Físicamente, ¿te sientes en más comisiones? Bueno, la verdad que, como te he comentado, he estado trabajando con mi preparación físico en la pista de atletismo, ahí en el Centro Olímpico. He estado haciendo 11 sesiones de preparación física en la pista de atletismo. Estoy a un 50, a un 45 todavía porque nos falta ritmo, nos falta cancha, nos falta jugar, nos falta chocarnos, nos falta defender uno contra uno, defender los contraataques. La verdad que me siento bien, pero yo espero seguir subiendo el físico. Gracias a Eduard y a sus dos en este camino que tienen que recorrer. Bueno, gracias a ti por la entrevista. Eduard, ¿cómo diferencias el proceso del año pasado con relación a esto? Bueno, la verdad que evidentemente no es un nivel menos que el premundial, pero es diferente torneo. El premundial, casi van todos los mejores de sus países y están disponibles. Aquí, evidentemente, estamos los que somos los jugadores más o menos, no los del patio, pero los que estamos disponibles porque los otros jugadores han estado, están ocupados, pero bueno, nosotros esperamos dar la talla y si se incorporan algún jugador de ellos, la verdad que bienvenido sea. Físicamente, ¿en qué nivel entiendes que estás ahora mismo? Nivel físico, como le comenté a tu compañero, estuve trabajando bastante duro, bastante duro en la pista del atletismo, estuve 11 veces en la pista del atletismo con mi preparado físico y la verdad que me siento en un 45 porque es normal porque tengo las piernas cargadas, todavía necesitamos jugar mucho, mucho contraataque, mucho contacto para tú llegar al nivel óptimo de tu condición, evidentemente me falta mucho, a mí y a mis compañeros nos falta mucho y estamos trabajando para ellos. ¿Para estar al nivel óptimo quizás de juego? 110%, yo siempre digo que el 110% es el nivel óptimo porque todo el mundo va 100%, tú tienes que dar 110% para poder ganar. Gracias, Eduard y suerte en el proceso. Un saludo a Caminero. Estamos con Víctor Liz en sesión de práctica del equipo dominicano Víctor, integrado ya a la selección nacional, hablamos un poquito de estos primeros días de práctica. Bueno, primero darte las gracias por este espacio, me siento sumamente bien, gracias a Dios, he tratado de irme a mi hermano primo, allá lo que sería la parte física y la parte ofensiva del equipo, tratando de que las cosas vayan mejorando. Físicamente, ¿cómo estás? Bueno, realmente estoy bien, gracias a Dios, un poquito agotado, por eso se va trabajando aquí durante el proceso de las prácticas. Hay mucho personal en la posición 2, 2-3, vamos a estar bien profundos ahí, hablamos un poquito de Kelvin, de Manuel, de Gerardo, de Juan Miguel que está por ahí. Bueno, realmente tenemos un material de jugadores bastante increíble, muy bueno en esa posición, la posición 2-3, los jugadores que tú acabas de mencionar, jugadores que están en su momento, ahora uno también, yo creo que va a haber un buen material ya para ir a un centro vaque y poder representar a nuestro país, yo creo que cada uno tiene algo que aportarle al equipo y va a ser de algo positivo, si yo lo conozco. Gracias.